Bueno, un frío ya terminó el 23, ya estamos al 24, 2024. ¿Cómo te fue este fin de año, este diciembre? Como digo yo, me fue tan bien que Dios me dio la oportunidad de estar en el 20-24. Pero eso sí, tomé más que nunca, tomí más que nunca, trasnoché más que nunca. Lo único que no hago es fumar porque el cigarrillo yo se lo dejé hace mucho tiempo. Entonces, para una persona como yo, que te acaba de decir las características o las cualidades que hice en diciembre, tú como dietista o nutricionista, ¿qué le dices a cualquier persona? ¿Qué debe hacer para mejorar esa parte? Sí, claro, mucha gente tiene esta situación. Dicen, llegan conmigo y dicen, mira, en diciembre me fue muy mal, gané las 20 o las 30 libras. Y fue del 24 al 31 de diciembre y se fueron dos semanas las que, como decirlo, una semana las que gané mucho peso. Y digo, no, tu problema fue que fue del 31 al 24 de diciembre. El 31 de diciembre al 24 de diciembre fue cuando ganaste el peso. O sea, si te das cuenta, no es en 15 días o 20 días. En esa temporada, en diciembre, por lo regular, la gente se excede y pues ese exceso de bebida, comida, ocasiona que se sienta la ganancia del peso. Pero realmente, como te digo, la gente le presta más importancia a lo que pasa del 24 de diciembre del año ese al 31 de diciembre de ese año. Pero no es así. Debes de pensar importancia a lo que pasa del 31 de diciembre al 24 del siguiente año. La verdad que nunca lo había pensado de esa forma, pero tienes toda la razón. Así es. Es el tiempo. El tiempo. Entonces, en este momento que estamos comenzando año, ¿qué dieta, por utilizar la palabra dieta, no sé, o qué alimentos tú le recomiendas a las personas realmente? Ok, lo primero que hay que hacer es hacerte un plan, o sea, un plan, hacer cambios emocionales en consistencia, porque realmente en esta temporada mucha gente pues se va, se inscribe al gimnasio, dice, come más ensalada. El punto es que cuando una persona empieza a hacer cambios, tiene que ser persistente para que ese cambio se dé. Vamos, no es comer ensalada y comer sano 3, 4 días y el quinto día darse un atracón otra vez. Porque luego vas a caer el mismo círculo llamado yo-yo, ¿sí? Trabajas muy bien de lunes a viernes, el sábado más o menos y el domingo te arrebatas comiendo un bufete, helados, ese tipo de cosas, soda. Entonces, lo importante es formar un proceso educativo, un proceso de mejores decisiones. Ok, una persona llega hoy a tu clínica, o llega a tu clínica, por primera vez, ¿cuál sería el proceso que haces tú en una clínica con un paciente que quiere bajarte de peso? ¿Le tomas una foto, una foto, una radiografía? Como yo no sé nada de esto, ¿qué va a decir el proceso? Lo primero es ver qué es lo que él quiere y ayudar. Vamos a decir que quiere bajar de peso. Entonces, lo primero que hacemos, hacemos una evaluación para ver cuánto tiene de exceso de peso. Cuánta agua, grasa, hueso, músculo. Y ya sobre eso, determinamos ciertos objetivos. A veces la persona me dice, quiero bajar solamente 5 o 10 libras, o quiero perder más cantidad. Entonces, ya sobre ese punto, después, mira, tú tienes 40% de grasa, entonces, lo adecuado para ti es 25% de grasa. O sea, tú tienes en tu clínica un aparato que mide eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ese aparato? Eso se llama, ese tipo de estudio se llama composición corporal, de qué está hecho tu cuerpo, composición. Hay varias maneras de poder saber de qué está hecho nuestro cuerpo. Bien sea con esa herramienta que se llama composición corporal, o bioimpedancia, o bien puede ser con algún tipo de compás llamado plicómetro. Hay muchas estrategias, muchas, inclusive, haciendo algunas mediciones con alguna cinta, con algún plicómetro o calibrador, podemos meterlo manualmente y la computadora nos arroja un promedio de porcentaje de grasa. Ok, yo no soy amante de la dieta porque yo nunca he hecho dieta en mi vida, realmente. Pero para comenzar el año, tú qué dirías a una persona, mira, por ejemplo, come pescado, come carne, come cerdo, come esto. ¿Cuáles serían los alimentos en cuanto a eso? Sí, realmente si una persona está bajando, buscando bajar de peso, hay ciertos alimentos que van a tener más ventaja que otros. En este caso, si una persona quiere perder cierta cantidad de peso, lo primero es buscar cambiar lo que es la identidad. Bueno, la identidad me refiero a modificar unos hábitos. Entonces, hacemos cosas que ya no son negociables. O sea, ya no es negociable que si tú vas a hacer un cambio, digas de vez en cuando me voy a tomar una soda, de vez en cuando con un helado. Al menos ahorita, mientras estás en esa etapa de hacer un cambio emocional con la comida, porque al final de cuentas, la comida crea cierta emoción, tienes que trabajar. Entonces, habrá algunos elementos contigo que van a tener más impacto. Como por ejemplo, alimentos ricos en proteína animal, el huevo, la carne, el pescado, el marisco. Tratar de saciarte con eso, tratar de reducir un poco los carbohidratos y no formar una carbofobia o miedo a no comer pan, ni harinas, ni tortillas. El punto es de que causan menos saciedad. Y cuando hablamos de saciedad, quiere decir que quedas menos lleno.